Yo, he aplicado ya mi vida en tu existencia Hoy, yo no te quiero ni pienso en ti Vuelves a mí para decir que necesitas mi presencia Y como sé que te remuerde la conciencia Mi última palabra es Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé No quiero verte Hoy, hay una pena que me da, no está Hoy, hay una pena que me da Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Mentira!